de la mañana, bueno, usted ya lo sabe, es momento de la mesa de análisis, mesa de debate, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, usted ya los conoce, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, y un saludo cordial a todo el auditorio que nos escucha a través de Barra de Noticias. Gracias por acompañarnos después de unas merecidas vacaciones. Sí, sí, este, ya, dos, dos, bueno, semana, semana y cachito de vacaciones. Desestresado. Algo, algo, algo. También quien se nos fue de vacaciones, pero ya está de regreso, de regreso es Rogelio Rodríguez, bienvenido, muy buenos días. Gracias, claro, buenos días, buenos días, Mauricio, buenos días, Marco, buenos días a la auditorio. Con toda la energía. Con batería nueva. Con batería nueva, excelente, y quien siempre estuvo al pie del cañón, más que siempre, nos está acompañando. Sí, sí, tarde, pero seguro. Que no digan nada. Buen día, claro, buen día, Mauricio, Rogelio, buen día, buen día, como siempre a la auditorio. Gracias, y nos acompañaste toda la semana, para este periodo de vacaciones. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Y bueno, pues, el tema que ponemos sobre la mesa es precisamente el tema de los legisladores locales, de los diputados. La semana pasada hablábamos acerca, en este espacio informativo, de quienes pues fueron los que más faltaron, ganaron en cuanto al tema de la inasistencia, los menos productivos, pero también hay que reconocer aquellos que trabajaron, ya sea en respuesta al ciudadano o en respuesta al ejecutivo, pero que ustedes consideran en este análisis, ustedes consideran que podría apostarle a una reelección o podría ir por una reelección en el próximo, el próximo año, en el dos mil diecinueve. Iniciamos contigo, Mauricio. ¿Te parece? Tú cubres las cuestiones legislativas. Sí, sí. Conoces perfectamente a los diputados. No perfectamente, pero bueno. Pero podríamos entrar en un análisis y dirías tú. Sí, fíjate que en una ocasión, hace ya algunos años, hacía un balance legislativo, en este caso de los legisladores federales de Tamaulipas, y a una entonces diputada había puesto que, bueno, efectivamente, de acuerdo a su currícula no había ingresado a una sola iniciativa y solamente en esos tres años había subido dos veces a la tribuna. Y me habla esta legisladora, este, y me dice, es que habría que entender bien cómo está el trabajo parlamentario y cómo es la función de cada uno de los legisladores, y me decía, hay tres tipos de diputados, el de tribuna, el de escritorio, y el de curul, el de tribuna, pues bueno, es el que sube, el que debate, el que habla, el que defiende hasta la última coma de alguna iniciativa, está el de escritorio, que es el que redacta iniciativas, el que propone, el que analiza, el que propone reformas, etcétera, y está el de curul, y esta diputada me decía, bueno, yo era una diputada de curul, dice, si bien yo no ingresé iniciativas, gracias a mí, se aprobaron 60 iniciativas, eso quiere decir que son los que hacen consensos, los que convencen a las bancadas opositoras a que se apruebe tal o cual iniciativa, los que hacen las negociaciones políticas, etcétera. Entonces, si es, sería, profundizar, sería complicado decir quién sí y quién no es, este, un diputado o un, este, legislador, este, productivo. Pero bueno, hablando aquí en el Congreso... Diputado de comparsa, no. Bueno, si aparte que están los diputados que... Los comparsas, los que, y además los que están ahí por pagar alguna factura política y que no suben ni siquiera leer alguna efeméride, que podemos contar muchísimos. Pero bueno, de esta legislatura local, realmente sí podemos hablar de pocos legisladores que valdría la pena reelegirlos. Algunos de ellos incluso son este, son plurinominales, que hay quienes dicen que están en contra de este precepto y que hay que eliminarlos, pero a mí me parece que aparte de que le dan equilibrio y pluralidad a las legislaturas, también le dan productividad. Y si hacemos un balance de los diputados plurinominales, la mayoría de ellos son mucho más productivos que los de mayoría. Si podemos señalar a algunos diputados que podrían merecer una reelección por su trabajo, yo te hablaría, por ejemplo, de Ciro Hernández, del PAN, es el de Altamira, que ha hecho un trabajo hasta cierto punto aceptable, ha sido iniciativas, debate bien, ha ingresado algunos puntos y sobre todo lo que se da dentro de las comisiones, que es realmente ahí donde se da la labor legislativa, cuando se discute en las comisiones, los dictamen, bueno, las iniciativas que lo se dictaminan, es donde se puede ver la productividad de un diputado. Ciro Hernández es uno, Glafiro Salinas Mendiola también es uno de los diputados. Pero a Ciro Hernández, ahorita que mencionas, ¿se le han negado las oportunidades? Bueno, se le negó, no lo postularon, ahí él pretendía hacer o buscar la alcaldía de Altamira, no se le dio la oportunidad dentro del partido, ya no se registró, pero como legislador me parece que valdría la pena tener un legislador como él nuevamente en la próxima legislatura. Brenda Cárdenas Tomae me parece que es otra de las legisladoras que de alguna manera han estado trabajando bien, han ingresado a iniciativas, suben, debaten, presentan, leen bien, es otro punto de las que valdría la pena elegir, Anto Tovar es otro de los que para mí, Anto Tovar y Copizzi Hernández, es otro de los otros de los que valdría la pena tenerlos nuevamente en una legislatura. Además de Glafiro. Además de Glafiro, de Ciro y de Brenda Cárdenas. Aunque también hay que decir, bueno, mencionabas a Anto Tovar y mencionabas a Copizzi, los dos que perdieron en esta pasada elección. Sí, efectivamente. Rogelio Rodríguez. Oye, sí, este año que viene se va a, se va a, ahora sí que vamos a estrenar en los tamolipecos la figura de la, de la reelección, ¿no? O sea, es la primera vez que, que los diputados locales. En diputados. En diputados. Van a tener la oportunidad de, de, de estrenar la reelección. Ya lo hicimos con los alcaldes en esta elección pasada y, y bueno, le toca el turno a los, a los diputados. Y la verdad es, este, igual que Mauricio, hemos tenido ahí algunas legislaturas ahí cubriendo el Congreso del Estado periodísticamente y, y con el trato diario uno aprende a veces a, a identificar los, los buenos y los malos diputados, ¿no? O sea, y creo que, no sé si mal coincida conmigo, pero se me hace que esta legislatura ha sido una de las legislaturas más flojas, más, más carentes de, de, de diputados, este, productivos. Productivos, en verdad, o sea, ni siquiera en tribuna han sido buenos para debatir, ¿no? Porque, digo, hemos visto legislaturas y cada legislatura se distingue a veces por tener uno o dos diputados ahí muy, bastante agarridos y bastante bueno, buenos para, para debatir y para defender con, con argumentos, este, las iniciativas de sus, de sus bancadas, pero la verdad es que en esta ocasión está muy escasa de legislatura, ¿eh? Ayer me di la tarea cuando me hablaste sobre el tema de hacer una análisis así muy superficial de, de cada uno de los legisladores y, y bueno, pude analizar algunos y, y creo que los diputados del PIN en, en algunos casos son los que se llevan, ahora sí que los primeros, las mejores puntuaciones en cuanto a productividad, o sea, ahí está el caso de Juan Carlos Córdoba que, que han, que han llevado en lo individual iniciativas a la tribuna, Mónica González, este, quien más, Irma, Irma, Amalia García, Velasco también, que son, que son las tres, que los tres diputados que, que más, más iniciativas han llevado en lo individual, los demás, pues, se han sumado ahí en las iniciativas que llevan como, como bancada, o sea, sí ha habido algún, uno, uno que otro que ha llevado iniciativas propias, pero en realidad estos son los que más han destacado por productividad en, en, en forma individual. Los del Partido Revolucionario Institucional, o al menos señores, Juan Carlos, Irma, y Mónica. Y Mónica, sí, también, obviamente, también el, el, el coordinador, este, el, el diputado Alejandro tiene, ha llevado menos, pero en su papel de coordinador, y en lo individual, le va con unas cinco, seis iniciativas también. Del resto, pues, la verdad, este, sí coincido con MAU también, en los panistas, Glafiro, este muchacho que Ciro. Anto. Ciro, Ciro Hernández. Antes del PRI, antes del PRI. No, Glafiro Salinas. Este, Ciro. Ciro, que tiene la, la presidencia. Ciro Hernández Santiago. Revolucionarios Humanos, sí, y Brenda, que creo, pero de ahí en fuera, la verdad es que de, dejan mucho que decir. Hay, hay un diputado que me llama en especial la atención, que es de Reynosa, es un líder petrolero, que ya ha sido. Ah, Gerardo Valderas. Ah, no, él ganó por inasistencia. Ciro iniciativas. Exactamente. No, sí, sí, sí ha ido, sí va a las, las sesiones, pero. Sí va a levantar la mano. Y ya, ya ni eso, porque nada más apretan un botón, ya ni se. Pero él es del PRI. Él es del PRI. Sí, pero ha respondido a los intereses del PAN. Exactamente, es un diputado fantasma, que realmente ni es, o sea, ni es opositor, pero tampoco es este oficial, no presenta ninguna, no ha subido una sola vez a la tribuna, realmente es un desperdicio, es un desperdicio que haya elegido. Y lo peor del asunto es que ya es la segunda ocasión que 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 es diputado, o sea, y y y y el mismo comportamiento ha tenido una, tuvo una anterior legislatura que en esta, o sea, es lo más lamentable, o sea, yo, yo, yo creo que aquí sí opera eso que fue un pago de cuota en su, su curul, porque no se explica uno cómo puede estar una persona así, es solamente yendo a cobrar, o sea, no, 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 no desquites para nada tu. Porque ni siquiera va a comisiones. Exacto. Si va a las sesiones, las, las plenarias, pero a las comisiones no va. No asiste. No, 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 entonces realmente nada más va una vez a la semana. Entonces, este, pues haciendo una ciencia, yo creo que si acaso cinco o seis diputados se salvarán de, de, podrían ganarse el derecho a una reelección porque el resto, la verdad, que que dejan mucho de decir. Yo insisto que esta es una de las legislaturas más, más flojas que en que hemos tenido en el Congreso del Estado. Este, no sé si, si sea porque la primera vez que que hay una mayoría diferente al PRI o o o no le saben o no supieron elegir la verdad. Coincido contigo en ese aspecto. Marco Antonio Vázquez. Pues mientras el Congreso sea inútil, es difícil hablar de que alguien se pueda reelegir, ¿no? Este congreso es inútil. Eh, las iniciativas más trascendentes para la sociedad yo las he visto salir del panel, por ejemplo, cuando hablan ahí de, de, de lo de la escuela, de, de, de darle seguimiento ahí a, a, a los muchachos y esas cosas. O sea, pero no he visto una iniciativa, por ejemplo, de, de lo que decía del PRI, pues sí presentar iniciativas, pero no he visto iniciativas que sean útiles a la sociedad. Eh, como los tiene catalogado la sociedad, pues los que quisieron salir no los dejaron porque no podían. O sea, el caso de Ciro Hernández, eh, era, ¿cómo te dirías? Si no inútil hubiera ido a hacer el ridículo a, a, como candidato. Altamir. Los mejores, que decía Mauricio Copitz y Anto, los barrieron, o sea, y, 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 y deja tú que los hayan barrido, el caso de Anto, Tobar, era el presidente municipal PRI, el enemigo que se suponía fuerte era otro diputado que también se le demostró que no estaba haciendo nada el, el caso. Carlos García González. González. ¿Y les gana alguien que ni dinero traía en la bolsa? O sea, no sé si hicieron el ridículo, eh, el caso de, de Chuchín y, y, y el caso de Carlos García, eh, pero, pero la sociedad no los quiere, eh. O sea, no tienen, eh, el diputado no tiene el respaldo de la sociedad, no han hecho, no han, no han dignificado el, el poder legislativo como lo prometieron desde el principio, eh, no se portaron como los del PRI. Los del PRI, ya sabíamos que traía en línea. Esos se portaron peor. Dijeron una cosa, la repitieron al cansancio y hoy le vemos los resultados y, y está mal este congreso. Es, es, es tan malo, eh, que yo creo que el poder, eh, el PAN en el que está en el poder no se va a aventurar a, 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 a ser candidato a casi ninguno de ellos. Y no se va a aventurar por una sencilla razón. Puede perder los cuarenta y tres municipios y el gobernador tiene el dinero, tiene el poder político y puede, o los llama, o los llama a la mesa y todos contentos, o puede acabar con uno tranquilamente como lo hicieron en Río Bravo, como, o sea, o como lo hicieron en el caso de Victoria que también ganaron, como lo hicieron, o sea, eso, eso lo puede hacer un gobernador teniendo el congreso a su favor. Si este congreso lo pierde, eso no, no es negociable. Y menos si lo pierden con Morena o lo pierden con diputados, eh, que se quieran hacer, pasar como decentes y, y a la hora de negociar presupuestos, negociar leyes, o sea, va, sería muy complicado para, para un poder ejecutivo manejar presupuestos. Entonces, pues yo creo que todos ellos se van, se tienen que ir despidiendo y tienen que entender que no hicieron lo primordial para un legislador. No hicieron su tarea como legisladores, no legislaron, no hicieron su tarea de gestionar. Tú conoces, tú ves lo que pasaba en la comapa de Victoria, ve quién es la representante del congreso en la comapa de Victoria y qué hizo. De hecho, yo soy del distrito acá del 14, si me, si preguntas ahí quién es el diputado o la diputada que representa ese distrito, nadie sabe por qué no hizo campaña, porque ganó sin hacer campaña, no tiene ningún compromiso con la sociedad, no ha pisado una sola vez, no te digo la colonia, no ha pisado una sola vez todo el sector ese que tú puedes hablarle de 8 o 10 colonias ahí y lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Dicen, es que mi trabajo es en el congreso. Sí, tu trabajo es en el congreso, pero tienes que escuchar a los ciudadanos a ver qué opinan de las leyes que tú estás aprobando o si pueden aportar algo para mejorarlas o quitarlas, ¿no? También qué opinan de cómo estás distribuyendo el presupuesto a la hora de que lo pruebas. Nada de eso le han preguntado al ciudadano, no han pisado tierra, no trabajan, están muertas sus redes sociales de la gran mayoría y las que no están muertas es porque uno publicó una foto paseándose en el Pacífico y con la que bonito atardecer mientras su gente estaba ahí sufriendo. Realmente yo no creo, no creo, o sea, en ninguna cabeza puede caber la posibilidad de que a uno, dos, tres diputados que son. A ninguno le das el beneficio de la duda. De los del PAN a ninguno, ¿eh? E incluso creo que tendrían que estarlo pensando con los plurinominales, el caso de Glafidiro, el caso de ellos, tendrían que estarlo pensando en el sentido de que no les han sido útiles, no han sido útiles y puedes arriesgar algo que sí representa mucho interés para ti. Te digo, te insisto, o sea, el Poder Ejecutivo o el Partido del Poder puede perder las 43 presidencias municipales y no pasa nada. El gobierno del estado sigue teniendo el control, sigue teniendo el poder, sigue teniendo todo. Si pierde, si divide el congreso, que no tenga posibilidades de tener mayoría, y si lo pierde, es peor. Pero más sano, cambiar, en opinión de Marco. Nos vamos a la pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia. Tradiciones únicas. Tradiciones que nos hacen soñar. Tradiciones que nos unen. Tradiciones que perduran generación tras generación, porque dan esperanza y alegría. ¡Viva el mayor! ¡Viva el mayor! Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx-senacica. Senacica. La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución. Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos. Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta. Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen. Somos hombres y mujeres que velamos por ti. Y estamos listos para darlo todo por nuestro país. Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal. 90 años. Con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad. Gobierno de la República. Regresamos a las nueve, nueve con veintidós minutos y seguimos, estábamos en una pausa, ¿verdad? Una pausa comercial, pero seguimos aquí hablando de este tema y quien dice, no, no trabajan los diputados y cuando al ciudadano le preguntan por el diputado, bueno, lo primero, la primera referencia que es, pues que son flojos, que van al Congreso a levantar la mano. Ese es el, cuando, cuando definen, cuando le pides al ciudadano, a ver, ¿qué es para ti un diputado? Siempre es lo que es señor, ah, sí, es flojo. La percepción es que van. Levantar la mano. Un par de horas, una vez a la semana, este, a levantar la mano. Pero realmente, si hay, digo, hay diputados como el que mencionábamos, este, de Reynosa, que van a más a las plenarias de los miércoles y no se para, no, 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 no arrastra el lápiz ni para, solamente para firmar el, el, este, su nómina. Pero hay diputados que realmente sí van a decir, o sea, si, si nos podemos analizar su trabajo, si, si, si podemos ir, te voy a decir, de la legislatura anterior, por ejemplo, o de legislaturas anteriores, Erika Crespo, que era de Nueva Alianza, metió muchísimas iniciativas muy buenas, interesantes, útiles, como lo que señala Marco, porque sí, efectivamente, puede meter 50 iniciativas en lo individual, pero vamos a ver qué tan útiles, este, o produ, o que le sirvan a la sociedad en general. Y podemos hablar de un Jorge Valdés Vargas también, que, que fue en su momento, fue un diputado que, que metió unas iniciativas, que defendió muchas cosas, que gestionó muchas cosas, que, este, que bueno, por la mayoría que, que, que pesaba, pues bueno, algunas no se, no se, no se, no se tradujeron a la realidad, pero que realmente lo mueren, Alejandro Ceniceros, que también, Arsenio, este, Ortega, que también sobre la macha incluso hacía cambios, ya en, en, en dictámenes, ya estaban a punto de aprobar, decía, oye, ¿sabes qué? Cámbiale esta coma aquí, porque para cambiar el sentido, y te da unos argumentos políticos, y, y, y se hacía en ese momento, Beatriz Collado, en otras legislaturas también, Diana Chavira, en su momento, este, también una buena legisladora, entre, entre otros varios, incluso al propio Ramiro Ramos, es un, es un tipo que le entiende al, al trabajo parlamentario, insisto, el trabajo de los diputados no se traduce nada más el ir a la sesión los miércoles o los jueves, sino que se traduce en el trabajo en comisiones que se da lunes, martes, o los jueves y los viernes, y que, que pueden pasar hasta ahí, hasta diez horas, este, analizando y trabajando alguna iniciativa. ¿Valdría la pena, entonces, que si se religieran algunos? Sí, hay, hay unos, insisto, que no van a trabajar, pero hay otros que sí, que sí trabajan, hay unos que a lo mejor no regresan a su distrito, pero dentro de su oficina, o dentro de la instalación del Congreso, han trabajado en, en ciertas cuestiones, que al final de cuentas se traducen algunos beneficios o gestiones hacia las personas de su distrito, o sea, sí podemos hablar de, de legisladores que trabajan, pero había que profundizar mucho y, 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 lamentablemente, bueno, para la percepción hacia afuera es que los diputados no trabajan, eso sí es, eso es cierto, incluso tanto los locales como los federales. Aunque también hay que decirlo, no basta con que quiera el diputado, porque muy seguramente la gran mayoría, pues, quiere repetir, ¿no?, buscar la reelección, también mucho depende de su partido político, el partido que representan. Rogelio Rodríguez. Sí, sí, definitivamente va, va a ser una decisión de, de cada partido político, y creo que cada partido tendrá que hacer un análisis del trabajo que, de, que ha realizado cada diputado, pero también de la imagen que tienen hacia, hacia sus distritos, es, es importante, como decía Marco, si han estado trabajando también en sus distritos, es importante, ¿no?, o sea, de ahí va a depender mucho, eh, la decisión del partido, si, si es un, un, va a ser un candidato que pueda ganar, pues, bueno, obviamente le van a dar el respaldo. Creo que sí se van a fijar en, en su trabajo dentro de la legislatura, pero creo que se van a fijar más en, en, en lo que se han vinculado con sus, con quienes los llevaron ahí a la curul. Pero, digo, yo, yo insisto que en cada legislatura hay diputados muy buenos, hay buenos, hay regulares y malos, o sea, este, y creo que si, si por productividad se trata, creo que hay cinco, seis que, que, que merecerían estar ahí repitiendo, porque la verdad es que sí aportan mucho. Una característica de esta legislatura que, que me gustaría destacar es que, eh, hay diputados que creen que, que por el hecho de llevar más iniciativas o más propuestas a la tribuna, eso, eso les, les dan, los, los pone como productivos, y no es así, porque muchos, o, muchas de las iniciativas que se han llevado, han decidido puntos de acuerdo, que son lo que llamamos exhortos, o llamados a la autoridad, que finalmente no sirven para nada, ¿eh? En la, esa es la realidad, que no sirven para nada, esos puntos de acuerdo. Como las que ha nos expliquen por qué, este, incrementaron una tarifa de aguas, que nadie les hace caso. Algunas, este, para decirle a las autoridades de salud, de que le llamen a la población, a que tomen precauciones porque va a ser calor, o sea, son cosas absurdas, ¿no? La Comisión Federal, Teresa Aguilar, perdón. Sí, ha habido, hay, hay propuestas, ¿sabes? Que son muy absurdas. Entonces, ese, ese tipo de iniciativas, la verdad que, este, son producto de diputados que creen que llevándolas a la tribuna, de esa forma van a, van a figurar al final en la legislatura como productivos, pero en realidad no, no le generan ningún beneficio a la justicia. Pero es que también, también tenemos que decirlo, Rogelio, que mucha gente que, o de los diputados llegan ahí sin conocimiento. O sea, desconocen exactamente cuál es la totalmente de acuerdo, pero, pero si te vas a pasar tres años como diputado o una legislatura, pues lo menos que debes hacer. Yo te aseguro que se ponen en un mes a a leer la ley interna en el Congreso. Ay, tocaste precisamente la parte más delicada. Por lo menos. También resaltaron, también sobresalieron porque no sabían leer. No. Porque no sabían leer. ¿Sí o no? Sí, fue apenas en el primer, en el primer periodo. Oye, si vas a estar en una chamba, en una, en un cargo tres años, pues dedícale un mes, hombre, no te vas a llevar más que un mes leyendo el manualito, que eso es lo que es, el manualito, lo que es la ley sobre organización interna del Congreso, la constitución, que son tus armas como diputado. No, no, les pides algo muy complicado para ellos. Marco Antonio Vázquez. Yo no coincido en que tienen que llegar expertos, ni siquiera licenciados o gente que haya pasado la preparatoria y cosas de esas. Yo conozco mucha gente que no terminó la primaria y tiene un sentido común que no tiene cualquiera. O sea, a los diputados les falta sentido común. Les falta, son huevones con todo el perdón que me merece la gente. No necesitan dinero para legislar, Claudia. Mira, muchos de los diputados que mencionaron aquí, lo que tenían era un buen ayudante al que le malpagaban. O sea, le malpagaban porque tú lo ves en la calle y yo tú dices, ese pelado merecería más por lo que está haciendo. Ya lo único que necesitan, o sea, sentido común para defender una propuesta que le presentó a alguien, tienen dinero para ayudantes o asesores, o como tú le quieras decir. Tienen dinero para ir y venir de sus distritos. Tienen dinero para que pongan una casa de gestión. Tienen dinero para lo que a ti se te ocurra, para eso pueden sacar presupuesto. Entonces, ¿qué le pasa a esta legislatura? Pues nada más son huevones y les falta sentido común. Si estos legisladores tuvieran sentido común, te insisto, o sea, no necesitas un doctor en derecho para que te haga una iniciativa como las que ellos hacen. O sea, la gran mayoría de las iniciativas están haciendo de la sociedad o están haciendo de gente que es cercana a esos legisladores y ellos lo están defendiendo. Los que aparentan ser buenos lo hacen defendiendo iniciativas que son de otras personas. Yo nunca he visto que un legislador vaya y te diga iniciativa redactada, analizada por el abogado o el fulano de tal o por mi ayudante fulano de tal. Ninguno de ellos se mete. Lo que te decían hace rato, si leyeran la constitución, si leyeran cualquier cosa, se les notaría en tribuna. A la hora que leen las efemérides, porque es lo único que hacen bueno a veces. Algunos. Algunos. O sea, se les notaría. Esto está mal. O sea, no, 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 mucha gente insiste. Hay que meter doctorados, licenciados, maestros. A lo mejor sería un plus en muchos de ellos. A lo mejor si muchos de ellos hubieran estudiado sería un plus. Pero no se requiere. Se requiere gente con sentido común y con ganas de trabajar. Sobre todo eso coincido contigo, con ganas de trabajar. El interés de conocer exactamente qué es lo que tiene que llegar a hacer al Congreso del Estado. Pues con eso cerramos. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, Claudia, gracias. Gracias, Mauricio y Rogelio, como siempre. Rogelio, muchísimas gracias también para acompañarnos. Gracias, Claudia. Gracias a la mesa. Gracias a la doctora. A ti, Claudia, gracias. Muchísimas gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las doce, doce, treinta y a las dieciocho horas, seis de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.